Me hace muchísima gracia la gente que piensa que el control de oleadas no sirve para nada Que es una tontería, que los minions solamente sirven para farmear y pillar experiencia Pues perdona que te diga que estás muy equivocado si piensas eso Solamente te digo que con el control de oleadas puedes dominar una partida tú solo Puedes dominar al enemigo, puedes farmear a tu gusto y planear la estrategia que tú quieras Gracias a eso puedes tomar objetivos que tú quieras y en definitiva ganar la partida totalmente Así que no menosprees el control de oleadas y vas a flipar con lo que te voy a enseñar yo ahora Como vosotros decís soy Nico, culo que ves, culo que petas y te voy a enseñar el control de oleadas para OneRef Así que no te lo pierdas Pues vale bro, bienvenidísimo y ahora te voy a explicar digamos el control de oleadas Y antes de que me digas, eh tío pero es que esto es lo básico, o sea yo ya sé lo que son los minions Yo ya sé que los minions van para allá y luego van para aquí, depende si los pusieras, vale Vale, o sea, pero para que te hagas una idea, depende de lo que sepas del control de oleadas Puedes llegar a definir una partida, ganarla, perderla, gracias a dominar el control de oleadas Puedes hacer tomar objetivos de una manera súper súper fácil, puedes hacer que te ganquen cero coma Puedes hacer un montón de estrategias que si no controlas el control de oleadas es que son pura suerte Y creerme, tener bajo control esto te dará partidas, es que esto te dará subir de él, así de claro te lo digo, vale O sea que no veáis esto como, es que es una tontería, no sé qué, no, porque no es ninguna tontería Depende de saber esto o no, te va a hacer dominar partidas o no, para que os hagáis una idea, vale Así que bienvenidísimo, sí tú, el tío que me estás viendo, bienvenidísimo Y vamos a aprender el control de oleadas, vale, así que vamos a ello Vale, primero te voy a explicar un término súper básico, que es básicamente que la línea del medio es la más corta Y la línea de los lados, o sea la top y la bot, son las más largas Por eso cuando los minions llegan antes a mid que a bot o a top, vale Entonces, veis que ahora se están pegando Y le diréis, ¿cómo se sabe cuando una línea de minions va a ir para allá o va a ir para aquí? Esto básicamente si nadie toca a los minions, llegará a un punto que es aleatorio, vale O sea, puede pushearse solo para un lado o para el otro Porque llegará un punto en que los minions pues aplicarán un poco de fuerza O uno morirá antes, entonces provocará un sustain a los otros minions Que hagan que la línea se vaya pusheando para un lado o para otro, vale Entonces, teniendo en cuenta que la línea del medio es la más corta Es la que tenéis que vigilar más, es la más importante Porque si puxáis a saco la línea del medio Es que, es, os preguntáis alguna vez por qué Siempre que salcen varón van siempre a la línea del medio Porque es la línea más corta hacia el nexo Y cuanto antes petes medio, antes llegarás al nexo Básicamente ese es el resumen Pero evidentemente esto no es todo También puedes ganar yendo por top o por bot Ya depende de la estrategia Entonces, sabiendo esto, vale Pues vale, sabiendo esto Primero, primero no te alarmes porque sé que esto ya dices Ah, es que esto ya lo sé, no sé qué Vale, no te alarmes Espera un momento, todo tiene un porqué Entonces, el control de oleadas Primero no te centres en el LOL PC, vale Porque el LOL PC es totalmente diferente al Wild Rift ¿Por qué? Porque en el LOL PC hay muchos más minions que en el Wild Rift Y en el Wild Rift pues cambian mucho dependiendo cómo avance la partida Porque durante la partida en vez de los de detrás En ser ya directamente magos Pues al final son canons y al final pues van aumentando el daño y van cambiando de minions ¿Vale? Entonces, controles útiles de oleada que se use en partida y sean súper eficaces Sé que hay un montón de términos así de control de oleadas, de estrategias que se pueden hacer Pero en Wild Rift hay tres, o sea, son tres los conceptos útiles que te ayudarán a ganar partidas Y a subir de level, a tomar decisiones, etc. Y básicamente son el Slow Push, el Fast Push y el Frisio de líneas Básicamente es esto Pues vale chicos, vamos a explicar estos tres términos en profundidad, ¿vale? Vamos a elegir una aleatura que puede ser el Fast Push Y tranquilos que explicaremos por qué hacemos esto, cómo se hace esto y de qué beneficio nos da a nosotros ¿Vale? Hacer esto Entonces, dicho esto, vamos a empezar por el Fast Push Entonces, vamos a hacer que aquí... Pues vale, ¿qué es el Fast Push? El Fast Push básicamente, como hemos dicho, es pushar la línea pegando a los minions ¿Por qué? Porque cuando tú pegas a un minion, pues muere antes Básicamente es esto ¿Qué hace esto? Que se vaya... o sea, que tus minions avancen hasta la torre enemiga más rápido ¿Y en qué situaciones se tiene que hacer Fast Push? Pues básicamente, se tiene que hacer en situaciones las cuales quieras backear Por ejemplo, yo ahora mismo quiero pushar a saco esto Porque quiero backear y pillarme el cargador rápido Pues vale, hago que los minions lleguen aquí Entonces, yo me voy para atrás Ahora el Garen se está ocupando de mis minions O sea, ahora mismo el Garen está farmeando mis minions, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras él está farmeando mis minions y pushándome la línea hacia mí Yo ya estoy volviendo... he ido a base Y estoy comprando y he vuelto... y estoy yendo a la línea Entonces, ahora mismo Garen, básicamente Hace... o sea, hace... está creando un push hacia mi línea Con sus minions que van hacia mi línea ¿Qué pasa esto? Que básicamente cuando yo llegue aquí a línea No habré perdido ningún minion Por eso siempre antes de backear Pues pushar, hacer un Fast Push ¿Me entendéis? Para conseguir ganar tiempo Y si queréis iros un momento y no perder farmeo Usar básicamente esto Así que básicamente es que es eso Es súper simple Pues vale, el Fast Push también para qué sirve Tiene que ver una personalizada para poderos enseñar esto, ¿vale? Un Fast Push básicamente sirve Por si el equipo quiere hacerse un objetivo O ir a algún sitio en concreto Básicamente se hace un Fast Push Para poder básicamente no perder ningún minion Cuando vayas al objetivo Y va súper bien, por ejemplo Para quereros hacer objetivos como dragones Y ese tipo de cosas Porque ahora mismo estamos pushando la línea aquí a saco ¿Y qué provoca este pusho de línea a saco? Pues que el equipo enemigo Se tenga que ocupar de estos minions Porque si no, les pushan la torre y la pueden petar Mientras nosotros, una vez que hemos pushado Básicamente podemos coger Y irnos a dragón ¿Veis? O sea, ahora mismo la Jinx Se tiene que ocupar de estos minions Porque si no, van pokeando la torre Mientras nosotros podemos ir a empezar dragón O hacernos dragón con el equipo ¿Me entendéis? Entonces, limpiar el tiempo en el que ellos tardan en limpiar su línea Nosotros ya podemos llevar 3 cuartos de la vida del dragón Y tal Y es mucho más fácil hacérnoslo Sin la presión de los enemigos Básicamente es esto Vale chicos, ¿qué es un Slow Push? Para mí el Slow Push es lo más importante Primero de todo es solamente las hitear los minions ¿Veis que no los pego? Solamente los las hiteo Entonces, ¿para qué sirve esto? Primero de todo Los minions pelean Imagínalos Una línea invisible Donde se pegan los minions Por ejemplo, aquí ¿Veis que se están pegando aquí? Pues aquí hay una línea invisible ¿Vale? Pensad esto entonces Primero de todo Tenéis que pensar Que si la línea invisible Está cerca de vuestra torre La línea se va a Slow Pushar Hacia la torre enemiga ¿Vale? Porque veis que cada vez hay más minions míos Por ejemplo, ahora estamos 3 minions míos Luchando contra 2 minions enemigos ¿Qué significa esto? Que cada vez van a miner más minions Míos Porque los míos llegan antes Y permiten pegar a los otros antes ¿Vale? ¿Lo veis? Ahora está pushando esto lentamente Hacia la torre enemiga Y yo solamente voy las hiteando el minion Yo no los voy pegando Yo solamente voy las hiteando el minion Cuando vea que va a morir Pam, lo farmeo Y se va Slow Pushando lentamente La línea hacia la torre enemiga Y se está haciendo un Slow Push Porque poquito a poco Poquito a poco Se van formando más minions Vale, para que entendáis esto Súper, súper rápido ¿Vale? Lo de la línea invisible Lo del Slow Push Básicamente Hemos de tener en cuenta Donde se pelean los minions Aquí hay una línea invisible ¿Vale? Para que os hagáis una idea Esta línea invisible Determina hacia donde se va Slow Pushar la línea Si los minions se pelean O sea, aquí por ejemplo En esta zona de aquí Que está esta línea invisible Porque están peleando aquí Esto está provocando un Slow Push Hacia mi torre ¿Por qué? Porque aquí los minions El del enemigo Llegan antes que los míos Y entonces hay superioridad numérica Entre ellos Y poco a poco Hay más minions de ellos Que de los míos Provocando de esta manera Un Slow Push Hacia mi torre Al igual que si la línea Por ejemplo Está aquí en mi zona Aquí Si está por ejemplo Donde estoy yo ahora Imaginaos que la línea Donde pelean Está aquí donde estoy yo Esto provocará Un Slow Push Hacia la torre enemiga ¿Por qué? Pues porque básicamente Por la misma razón Porque poco a poco Mi bola de minions Como estarán peleando Más cerca de mi torre Que es donde Más cerca van a llegar los míos Se va formando Una bola de minions Que al final No podrán contra O sea, que mi bola de minions Reventará a la suya Porque la suya Será inferior a la mía Entonces Que determina Quien determina Hacia donde se va a Slow Pushar La línea Es la línea invisible Esta Si sabiendo La línea invisible Donde está Podéis saber Si la línea Se va a Slow Pushar Para arriba O para abajo Si la línea Como digo Si está aquí Se va a Slow Pushar Hacia allá Si la línea Por ejemplo Está aquí Se va a Slow Pushar La pregunta es ¿Cómo me voy a mantener ¿Cómo me voy a mantener yo ahora Para ir bien en línea? ¿Para ganar la línea? ¿Qué puedo hacer? Y básicamente La respuesta a esto es Slow Push ¿Vale? Entonces Slow Push Como he dicho Solamente es Las hittear a los minions ¿Por qué? Porque básicamente Solamente las hitteando Pillas la experiencia Pillas el farm Y ya está Y puedes Farmear bajo la seguridad De tu torre Como veis Gracias al las hitte Estoy haciendo que los minions Básicamente Los del enemigo Supeen a los míos Encima que el Draven Encima el Draven Es tontísimo Porque está pushando Porque a ver Un Draven Es que Para aprovechar el daño que tiene Para aprovechar la vida que tiene Pues tiene que jugar agresivo ¿Sabes? Tiene que Tiene que ponerse farruco No contra el enemigo Y que el enemigo aún se ponga más farruco Porque Draven Básicamente es así Draven Explota desde el minuto uno Pero aquí como digo Siempre chicos Hay que jugar con cabeza Yo si fuese Draven También haría slow push Para provocar Que la Jinx tuviese que salir de torre O sea en este caso yo Tuviese que salir de torre Ir a farmear los minions Cerca de la suya O a mitad de línea ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa ahora De que yo hago slow push? Que veis que yo estoy farmeando Tranquilamente Desde la seguridad de mi torre Aparte voy subiendo De nivel Igual que él Estamos en el mismo nivel Y él va subiendo Antes que yo Pero nada O sea poquito tiempo Y encima Mientras está aquí Pushándome cerca de mi torre Está justamente Está vendidísimo A que mi jungla Pueda venir Y le gankee Y básicamente Le destruyamos ¿Entendéis la gracia del slow push? Ahora mismo Está jugando tan agresivo Que ahora mismo Viene la Shibana Si la Shibana se diese cuenta De que tengo en mi equipo De como está el Draven Como está la Lulu jugando Tan agresivos Es que podrían gankear Tan fácil Que ya habrían muerto El Draven y la Lulu Y aquí está En una prima de 5 Pues básicamente decir Ey Que tengo la línea slow pushada Y que básicamente Están jugando súper agresivo Y viene el jungla Pim pam Y lo revientas Así de fácil Y te mantienes en línea Haciendo slow push Está súper bien Y si estáis flipando ya Lo útil que es el slow push Que solamente es las hitear Donde se nota también Muchísimo Es en top Y os vais a cagar Cuando veáis Lo que es Darius contra Malphite Y ahora entenderéis Por qué Malphite es tan bueno Y se juega Y se juega tanto Y veréis la diferencia Que hay de slow push O sea Vais a flipar Pues vale chicos Ahora vais a flipar Y veréis como se tiene Que conterear Básicamente Un slow push ¿Vale? Encima vais a ver Por qué Malphite Se juega tanto Y hacer slow push Está tan roto ¿Vale? Yo soy Darius Que es mi main de top ¿Vale? Y me enfrento pues Contra un Malphite Ya sabéis que Darius A nivel 1 O sea Es una locura Y mi intención Básicamente Como os digo siempre Que en el vídeo de cómo ganar una línea En dos minutos Que lo tendréis por aquí arriba Básicamente Una gran ventaja Que te hace ganar línea Es subir de nivel Antes que él Y básicamente Empezar a destruirlo ¿Veis? Yo ahora he subido nivel 2 Antes que él Pegando a los minions tal Y he subido pues Antes que él Y tengo una habilidad Cosa que él no Esto me permite Digamos Tener una ventaja de daño Una superioridad de damage Pero ¿Qué pasa ahora? Que yo he tenido que cargarme A los minions Antes que él Para subir a nivel 2 Entonces El tío ahora me está jugando Super slow push Me está haciendo slow push Porque sabe que Yo contra él Ahora mismo le reviento Pues él está jugando pasivo Y yo sé que ahora mismo Me está jugando pasivo Porque me está haciendo slow push Ahora quiero que veáis Con atención Estamos a nivel 3 los dos ¿Eh? Atención lo que va a hacer Él ahora mismo Él está haciendo slow push Solamente está Las hiteando A mis minions Y ya veréis La oleada De minions O sea Suyos Que está provocando Y la de míos O sea Vais a flipar Lo que es hacer slow push ¿Vale? ¿Lo veis? Ahora está formando aquí Está formando la oleada La línea está entre medio Se está formando un slow push Hacia mi torre Pero en el tiempo Que se está formando Un slow push Hacia mi torre El tío va farmeando Y él ya es nivel 4 O sea Si me enfrento yo Ahora que soy nivel 3 Me revienta Y me pokea con la E Entonces ¿Qué hago yo? Pues a jugar apartado Apartado Intentar pillar experiencia Pero que no me poke Que no me poke Y esto es como Contrear un slow push Básicamente Esperando Jugando defensivo Cerquilla Pero sin que te llegue A pegar ¿Sabes? Mira, mira Mirad como está aguantando Desgraciado Nivel 4 y medio O sea Yo sigo nivel 3 y medio Y él ya está a 4 y medio Mata a estos dos minions Y sube a nivel 5 Yo estoy a nivel 3 ¿Entendéis lo que es un slow push? Mirad la ventaja de nivel Que está sacando Yo soy nivel 3 Y él es nivel 5 Él es nivel 5 Y esto solamente haciendo slow push Entonces ¿Cómo contrearle? Como he dicho Pues te mantienes defensivo Una distancia así media Y esperas a que la línea de minions venga Y ya está Y farmeas Y ya está a nivel 4 y medio Tal Hago esta línea de minions Y ya vuelvo a ser nivel 5 Entonces ¿Qué pasa aquí? Que yo como ya sabía Que me iba a hacer slow push Pues yo básicamente También juego defensivo Y de esta manera Mantenemos un equilibrio en la línea Y aquí ya es Cosa de saber jugar Entonces ¿Qué pasa? Llega ahora un factor Que cambia totalmente El transcurso de la partida Que es esto Que la vi Intenta digamos Hacer un invade Yo la pillo El trindamer también La destruimos Pam ¿Qué provoca esto? Pam Primera sangre Ahora el malfite viene Ya hemos cargado la una Ya somos 3 contra 1 Pam Ahora me cargo yo al malfite Pam Otra vez Y esto ha sido un desequilibrio Que ha provocado O sea Un factor de la partida El cual ha provocado Esta ventaja Que me acabo de llevar Yo ahora ¿Vale? O sea Entendéis lo que es El tema del slow push El fast push Como contrarlo Y veis lo increíble Que es hacerlo O sea Que me ha superado De dos niveles El tío Y es que Habéis visto Como se contraria Manteniéndolo ahí En la línea O sea Manteniéndolo yo Me jugando defensivo Bajo torre Tranquilamente Hasta que venga Un factor De que quite El balanceo Y básicamente Que venga un factor externo Como ha sido el caso De la B Y allí pues Aprovechar la jugada Hacer una estrategia Hacer una team fight Pam Y aprovechar eso ¿Entendéis la locura De hacer slow push? ¿Entendéis la locura De que es el control De oleadas? ¿Habéis visto como Lo que ha hecho Este malfite Contra mi? O sea Es una locura chicos Y es que aquí no acaba la cosa Ahora solamente falta El frizeo Que ahora vais a ver Lo que es esto Y también vais a flipar Pues vale Ahora toca El frizeo de líneas ¿Y qué es el frizeo de líneas? Pues es idéntico Hacer un slow push Lo único Que no vas a avanzar Como con un slow push ¿Vale? Un slow push Básicamente consiste en Ir avanzando Poquito a poco Con una línea De minions Con una bola de minions Muy grande Hacia la torre enemiga Con un frizeo Eso no es así Con un frizeo No avanzas Con un frizeo Dejas la línea invisible La línea de pelea Cerca de tu torre O donde tú quieras Básicamente es esto Pues vale chicos Ahora toca explicaros El frizeo Que ya habéis oído Hablar un montón del frizeo ¿Y qué es el frizeo? ¿No? El frizeo es básicamente Congelar una línea ¿Y para qué sirve esto? ¿Y cómo se hace? Pues básicamente es Tanqueándote Los últimos dos minions Donde quieras O sea El resumen es Que tú creas La línea invisible La línea de pelea Tú la pones Donde quieras O sea Tú congelas Una línea Donde quieras Eso es el frizeo ¿Y cómo se consigue? Pues igual que un slow push O sea Solamente las hiteando Así de simple Solamente esto Haciendo las hit Y tanqueándote Los últimos dos minions Que tanqueándotelos Más adelante O más a medio O más atrás Eliges donde se frizea La línea Así de claro O sea Sin problemas De normal Un frizeo Sirve para congelarlos Justamente donde estoy yo Donde estoy yo Se congela la línea aquí Sin que lleguen a tocar torre Y de esta manera Consigues un frizeo de línea El cual tú puedes ir farmeando Desde la seguridad de tu torre Al igual que un slow push Pero constantemente Constantemente Sin tener que formar Una bola de minions Más grande de los tuyos Que se vaya poco a poco Yendo hacia la torre enemiga Un frizeo es básicamente Farmear desde tu torre Todo el rato Sin que la línea se rompa Y como se consigue esto Pues haciendo un equilibrio De más minions enemigos Y menos de los tuyos Que provoca esto Que los minions enemigos Hagan una presión constante En tu línea Cosa que tus minions Como cada vez van llegando más Tiene que haber menos Porque si no Tú formarías una bola Muy superior A la de los minions enemigos Y como se consigue básicamente El equilibrio para frizar la línea Teniendo más minions enemigos Así de simple Por esto viene el de Tanquear los últimos dos minions Para que cuando venga Una oleada mía Básicamente los minions enemigos Sean superiores a los míos Es así de simple Y ahora lo vais a ver Pues vale Ahora vais a ver Cómo se frizará una línea Pues teniendo a un enemigo Enfrente ¿Vale? O sea tampoco es súper fácil Pero o sea Es mantener el equilibrio ¿Vale? Solamente tienes que tener Más minions enemigos Que los tuyos Eso es el único requisito Entonces Ahora veis aquí Que este garen Pues está farmeando Yo solamente he de ir Haciendo last hit ¿Vale? O sea sin problema Yo mantengo aquí Que me vayan pegando A mis minions Yo solo hago last hit Voy farmeando Poquito a poco Ahora este garen aquí Que me pegue Que pegue a mi minion Tal tal Sin problema Entonces cuando viene un canon Y no son dos magos Pues te tienes que tanquearlo Aquí Pues aquí cerca Y ya está Tú los mantienes aquí Poquito a poco Se van haciendo una línea Más gorda O sea se van haciendo Una bola más grande De minions enemigos Pero tú solamente Tienes que mantener A los últimos dos No caen los otros Puedes mantener a dos minions magos O un minion gordo O dos canons Y toda una oleada De tus otros minions Lo que dos canons Ya es muy fuerte Es mejor mantener a dos ¿Vale? Ahora por ejemplo Está reventando aquí Bueno ahora he puesto uno Porque me he cargado al otro Pero como el garen está Está pusheando Pues el equilibrio Se mantiene igual ¿Lo ves? Mantengo a los minions Cerca de mi desto Y ahora Llega la otra oleada ¿Vale? Ahora ya que el garen Está pegándolos Ellos tienen O sea son más minions Que los míos Entonces el equilibrio Se mantiene ¿Vale? Entonces es hacer así Todo el rato Mantienes aquí Vas farmeando Mantienes Dejas al otro minion Por aquí Tú lo las hiteas Mi tanqueta Tiene menos vida Que la del garen Así que sin problema Yo voy manteniendo aquí esto Ahora lo tal Vale entonces yo ahora Mantengo aquí A estos dos minions Los mantengo aquí Cerca de mi torre Y ya está Los he tanqueado Espero a que llegue mi oleada Y ahora solo las hiteo Y ya está Y me mantengo aquí Ya está Solamente voy las hiteando Poco a poco van habiendo Más minions suyos Que los míos Porque encima el garen Está pegando ¿Vale? El garen también cuenta Como que es un pusher Así que puedo mantener Un equilibrio Entre estos dos minions Siempre hay que haber Un equilibrio Que siempre hayan Más minions enemigos Que no de los tuyos Y como el garen Está pegando más A los míos Pues o sea Esto no va a avanzar Es así de simple esto Esto se va a quedar así Y encima el garen Va pegando Va pegando Va pegando Y ellos tienen una tanqueta Que yo no Tal tal Y se mantiene esto aquí Es haciendo crear un equilibrio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!